bien saludando los que están recién integrándose a la sintonía bueno nuestro canal de youtube también en nuestro instagram ignacio pariente 03 la radio televisión 91 este viernes santo 29 de marzo bueno claramente en este 29 de marzo que bueno que se puede esperar a todo lo que puede ser esta fecha conflictiva en algunas zonas del país en todo lo que puede ser este 29 de marzo al día el joven combatiente y bueno a todo lo que está ocurriendo y a todo lo que ha pasado estas últimas horas a todo lo que ha pasado con el expresidente de la nfp durante los periodos del 2000 hasta 2006 nos referimos a reinado sánchez a todo lo que ha ocurrido claramente desde que de la zona de la zona de igual de la quinta región si lo que también era el presidente de santo aguantes con este violento asalto asalto que sufrió lamentablemente esta figura bueno todo lo que pasó estas últimas horas a todo lo que ha pasado la quinta región a una situación igual del estado el sitio de toquequea la mente se ha mantenido desde el 1 de febrero y a todo lo que está ocurriendo y a todo lo que se suele estaría muy grave que ocurrió la venta esta figura de dirigente del fútbol a todo lo que ha pasado estas últimas horas sin claramente a todo lo que se señala que estado que está internado y que siendo afuera o fue internado de urgencia ante todo lo que sucedió claramente en la zona de la quinta región bueno claramente se está investigando qué hipótesis a todo lo que sucedió estos hechos armados que sucedieron en ese lugar a todo lo que ha ocurrido en la zona de valparaíso todavía igual a esta situación y a todo lo que ocurrió en este estado dirigente vamos a estar ampliando las noticias con este la historia de nuestra red a todo lo que está pasando con renaldo sánchez claramente a todo lo que ha pasado con este dirigente que claramente ha tenido detractores y amigadores que sabemos a todo que ha sido su gestión claramente muy 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 esta gestión muy muy cuestionable como todo lo que sería en la década del 2000 en el fp y ahora en medio de noticias del dramático episodio que sufrió estas últimas horas al destacado dirigente del fútbol chileno bueno que todo en la década del 2000 el que sin duda era el creador del cdf igual eso es lo que voy a aumentar bueno cómo puede estar la cosa este 29 de marzo claramente a todo lo que ha pasado y a todo lo que ha ocurrido también a una a una jugadora de la universidad de chile femenino también a todo lo que están comentando también a todo lo que ha pasado en esta fecha la mente conflictiva que estamos viviendo bueno veremos cómo estará la cosa a todo lo que están ocurriendo claramente a todo lo que sucedió difícil que tocó la mañana y la saltaron la tarde a todo lo que ocurrió también con este hecho a parte de armados a todo lo que sucedió la gente dice en un teo la gente la jugadora de chile femenino ante todo lo que ha pasado en este a todo lo que está ocurriendo en este episodio todo lo que está ocurriendo claramente en esta localidad todo lo que está sucediendo y bueno veremos qué puede pasar ante todo lo que el episodio que todo lo que está ocurriendo también lo que ha pasado está formando lo que la gente corta la ruta 78 también a todo lo que está ocurriendo también en ese lugar a todo lo que está ocurriendo lamentablemente en esa zona también bueno en la zona de la en esa zona de la entrada a san antonio también a los todos los que estamos comentando en este momento todo lo que está ocurren si vamos a buscar la noticia porque no es lo que vamos a revisar nos meten un poco en el formato parece que bueno porque no vemos la noticia indicada pero solamente no indican por más tiempo si vamos a estar con aquí yo claramente a todo lo que ha pasado la interés el lugar si vamos a estar empleando la noticia también lo que pasa en la ruta 78 claramente a todo lo que ocurre con esta protesta de vándanos claramente que ocurrió lamentablemente igual en medio del estado el sitio todo que sigue azotando a la zona de la quinta región a todo lo que está ocurriendo también y lo que está pasando toda carta y lo que hablamos las últimas horas claramente ante menaces de un estado el sitio todo que queda que podría llegar a la región de antofagasta claramente y bueno la frase me le maté estas últimas horas no a gusto con lo que está pasando con materia de seguridad con el tema de este gobierno de abril y a lo que fue hace un año con el ataque al calabinero y claramente a lo que la venta alguna frase asegurando de que soy un hija de militar pero no haría eso y claramente a todo lo que sucede en antofagasta lamentablemente manifestaciones no son el tema de la profesora que ocurrió sino claramente ya una situación preocupante y a ojo puede peligrar el partido de cobre la u este domingo ojo vamos a ver qué pasa puede haber cierto peligro con si esto llega a ocurrir puede haber cierto peligro con el partido cobre la u que puede estar postergado otro tema que puede estar postergado del campeonato nacional así que bueno veremos qué pasa todo esto porque esto puede incluir a la ciudad de calama ante todo lo que ha pasado y bueno todo lo que está ocurriendo en esta situación de todo lo que está ocurriendo así que veremos qué pasa en el tema de la profesora sino en el total sino la venta y esto se pone muy preocupante ante todo lo que está ocurriendo claramente en la zona de de antofagasta bueno sólo que pueda entrar a todo lo que estamos comentando en esta jornada de hoy claramente lo que está pasando en este 29 de marzo también claramente en este día joven del combatiente así que bueno todo lo que está pasando y lo que está pasando en argentina claramente bueno como han estado las cosas en la república argentina en este 29 de marzo como puede estar la cosa este 29 de marzo el mercado de todo lo que está pasando en rosario también claramente en este 29 de marzo todo lo que ocurre claramente la situación que o con rosario no es nada favorable todavía ante todos los episodios que están ocurriendo claramente en esa localidad marcada por la violencia también a todo lo que está ocurriendo claramente en este 29 de marzo claramente a todo lo que está ocurriendo en rosario y bueno todo lo que está sucediendo en ese lugar claramente a todo lo que está ocurriendo ante toda la situación de todo lo que está ocurriendo y se habla de posible marcha que hubo esta noche claramente en una ciudad de buenos aires por todo lo que está pasando en la situación de bueno con eso me quedo claramente como dije ayer a todo lo que está pasando con la situación del crimen del peluquero de recoleta también de todo lo que ha sido más de una semana de todo lo que ha sido estos episodios que han sucedido en esa localidad así que eso es lo que va a estar a todo lo que estamos comentando bueno todo lo que está ocurriendo en medio del fin de semana algo que sigue en la república argentina así que eso es lo que montará todo lo que estamos comentando siempre de todo normal este juez santo en rosario bueno realmente ante toda la situación en el que habló el papa claramente esta jornada de hoy no en la jornada de este martes bueno en medio de la situación que ha ocurrido en los posibles palabras que por ejemplo ya podría 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 dar a conocer este domingo en el mensaje de paz por la mente de domingo el papa francisco y que nos tenemos atentos y los manifestaciones que hubo en lomas de zamora claramente por el tema de todo lo que ha pasado en la justicia que están pidiendo por la muerte del proyecto calos loina también a lo que ha sido también esta jornada de día juez bueno un poco del balance como ha estado las cosas en este 29 de marzo podríamos ir previo a este 21 de marzo veremos cómo cuenta la cosa y claramente esta amenaza de hecho de violencia y guerra que pueden asustar algunas ciudades del país esta jornada de 29 de marzo y claramente a lo que mucho hablaría marcelo lago seguiente ven ante todo lo que puede ocurrir este 21 de marzo claramente conflictiva por esta fecha como moda activa del día que ocurren los estos al hermano vergara en 1985 bien eso es lo que va a estar a todo lo que este 21 de marzo que vamos a estar hablando más en la próxima edición informativa y en la historia seguramente de un minazo 43 en la red de 31 a todo lo que este 29 de marzo